¡Hola, hola! Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo como cada noche desde Miami para todo el mundo. Desde que comenzó el jueves 24 de febrero la guerra en Ucrania, he venido preguntándome cada noche qué pensará mi amigo José Venegas de todo esto. Porque José Venegas es un gran escritor, un gran pensador liberal, un amigo muy querido. Llevo meses sin hacer una entrevista, pero esta noche he querido invitar a José Venegas para conocer sus puntos de vista, siempre originales, valerosos, penetrantes, sobre lo que está ocurriendo en el mundo, sobre cómo ha cambiado el mundo. José, gracias por venir. Un enorme placer, Jaime. Bienvenido, gracias. ¿Por qué crees que el dictador ruso decidió invadir Ucrania? Es decir, ¿cuáles eran sus cálculos? ¿Qué quería ganar? Yo creo que él está haciendo un mal cálculo en general y que está viviendo en un siglo equivocado. Él está pensando en agrandar su poder a través de la expansión territorial, cosa que ya no sirve. El territorio no es lo que vale, lo que vale es el capital. Ya las guerras de saqueo no tienen ningún sentido porque el capital huye. ¿Qué es el capital? Los ucranianos que se van por la frontera. Entonces, expandirse territorialmente es como un recuerdo del pasado. Y lo curioso es que yo creo que Vladimir Putin, con este movimiento, está tentando contra lo que había conseguido, con mucho éxito. ¿Qué había conseguido? Que era esparcir en Occidente la ideología putinista, por llamarlo de alguna manera. ¿En qué consiste? Consiste en restaurar cualquier idea y cualquier ideota que sirva para, de alguna manera, disminuir la preeminencia de la democracia liberal. Sí. O sea, él ya estaba en una guerra ideológica contra la democracia liberal. Sí. Él es una guerra nostálgica de restauración que requiere un mundo en el que los matones manden. Porque esa es la ley que conoce. Y por eso no fue capaz de llevar a Rusia a un estadio diferente donde estuviera compitiendo por mercados. Que además la competencia de mercados no es hostil, es benevolente. Pero benevolente para él es una palabra que le suena femenina. Femenina. Un estadio con el que probablemente soñaron Gorbachev y Yeltsin. Es decir, una Rusia democrática, capitalista, liberal, incorporada al mundo moderno. Claro. Donde los valores del comercio y la posibilidad de pensar en el consumidor y lo que quiere el consumidor. Y esto que no puede soportar ni él ni sus aliados tan heterogéneos que tiene. Que es la gente buscando su felicidad, que es el secreto del proyecto norteamericano. No en vano Jefferson pone como cosa fundante de este país el derecho a la búsqueda de la felicidad. Eso no lo entiende Putin, pero tampoco se estaba entendiendo desde hace bastante en Occidente. Nosotros, me parece que la ideología putinista que incluye esa cosa antimoderna, antiprogreso, antiglobalización, que cada uno siga su proyecto de vivir como quiera, que no logra entender. Y que él ve, como muchos de este lado, como un signo de debilidad de Occidente. Y no es un signo de debilidad de Occidente, es su fortaleza. Cuando uno, el teléfono que todos tenemos en el bolsillo, existe porque hemos llegado a un nivel de división de trabajo en el mundo en el que cada una de las personas que intervienen en la creación de ese teléfono tiene fines propios. Y son fines propios sobre los que no tenemos autoridad moral. Unos quieren casarse, otros quieren tener un matrimonio del mismo sexo, otros quieren cambiar de sexo, otros quieren... Todas esas cosas que Putin y muchos de los que creen en esta ideología rechazan. Y el teléfono no existiría si no existiera esa búsqueda individual de la felicidad. Interesante, interesante. Es decir, que el teléfono como objeto, como símbolo del triunfo de la libertad global. De la libertad individual. Ahora, ¿la ideología del dictador ruso, de Putin, es de derechas o es de izquierdas? Alguna gente dice que él es comunista. Yo creo que él es un dictador fascista, colectivista, nacionalista. Pero alguna gente dice, no, es comunista. Claro, es que llega un punto en que estas cosas se parecen demasiado. Yo siempre lo asocié a Vladimir Putin a Juan Domingo Perón, que era un tipo que no tenía ningún problema de sentarse con una rama de ultra izquierda y otra rama de ultraderecha, mientras todos fueran bandidos, que ese es el único leitmotiv de este negocio al final. Entonces, te diría que lo que tiene, digamos, de parecido a Hitler, por supuesto, es su desafío a la paz europea. Sí, y su intrínseca maldad. Su intrínseca maldad y el hecho de que él representa una forma de puritanismo también. Porque esta cosa que tiene todo el tiempo en la punta de la lengua, la cosa antigénero, la cosa anti-LGBT, se ha convertido, parece súper estúpido, pero se ha convertido en algo central. Porque existe la venta de esta masculinidad que hay atrás, que en Occidente tampoco se está entendiendo lo que significa, y que ese mundo modernizado que avanza en su tolerancia no es entendido por nadie. O sea, que él ve a Occidente como una zona crecientemente afeminada, maricona, él ve a Occidente como una cosa maricona. Y él insurge como el macho matón, que viene aquí a poner orden. Y él se está olvidando de Adriano, de Alejandro Mac, de Alan Turing. Sí, claro, gracias a quien probablemente ganamos la segunda guerra. Claro, y él está imaginando una zona bélica de Vikings, debe haber muchos Vikings, los grandotes con pelo en pecho van a ganar la guerra. No, lo ganan la tecnología. La tecnología depende del cerebro, del músculo. Como quedó en evidencia con Alan Turing. Exactamente. ¿El dictador ruso está perdiendo la guerra en Ucrania, o al menos no la está ganando como la había planeado? Seguro que no la está ganando como la había ganado en el terreno bélico, pero la guerra es un conflicto político, y ese lo está perdiendo. ¿Por qué? En toda la línea. Porque él no es capaz de conseguir un apoyo mundial más que de países parias como él. Y está convirtiendo de alguna manera a Rusia en una Corea del Norte, que tiene capacidad para amenazar con misiles nucleares, pero nadie quiere ser amigo de él. ¿De qué le sirve? Si va a tener un país vacío que no es capaz de conectarse con el exterior, que es lo más importante. Entonces, ¿por qué fue a la guerra? ¿En qué estaba pensando? ¿O subestimó la reacción del mundo? Subestimó la reacción, pero siguió la lógica de su propia equivocación, y la quiso llevar un paso más allá de la propaganda. Porque en materia de propaganda estaba teniendo éxito, de nuevo. Hay una derecha nacionalista que invoca la religión, que se ha plegado a esta cosa de que el occidente está corrupto, y lo vamos a salvar. Estaba teniendo tanto éxito en materia de propaganda, que días antes de la guerra fueron Alberto Fernández y ahí Bolsonaro a hacerle el besamanos. Exacto. A mí, Bolsonaro, no me convenció nunca. Porque cualquiera que conoce el nacionalismo latinoamericano es fundamentalmente antinorteamericano. Sí. Y al final le salió eso. Sí, le salió eso. Y yo recuerdo que cuando estaba allá por el febrero del 2019, ¿te acuerdas? Cuando veíamos la posibilidad de que todas las opciones están sobre la mesa, el dictador Maduro estaba como cayendo, estaba cayendo de Maduro que se iba a caer. Sí. Apareció el señor Putin y el operativo desapareció. Y el Jair Bolsonaro, que había prometido que se iba a ocupar de Maduro y de la dictadura en Venezuela, desapareció de la escena. ¿Biden ha respondido bien? ¿Ha estado a la altura? ¿Podría hacer más? Yo creo que me ha sorprendido para bien su capacidad diplomática. De articular una coalición. De articular una coalición. Y que ha sido seguido por la opinión pública mundial. Y esto ha sido importante. Y que lo que más ha ayudado a Biden es Ucrania. Ucrania es un país sorprendente. ¿Por qué? Por su voluntad inquebrantable de lucha, que no empieza ahora. Si uno va para atrás a la Euromaidana, a aquella rebelión, donde unos jóvenes ingenuos que se habían convocado por medio de las redes sociales, 2013 o 2014, estaban pidiendo unirse a Europa. Antes de que apareciera ninguna cuestión de la NATO ni nada, estaban pidiendo unirse a Europa. Porque Thomas Friedman ha escrito en el New York Times que probablemente Putin teme más eso, que Ucrania termine siendo un país de la Unión Europea, no tanto lo de la OTAN, sino que sea un país europeo liberal. Porque mientras Putin vive en el siglo XVI, Ucrania quería vivir en el siglo XXI. Exacto. Y acá hay una discusión totalmente asimétrica. Hay unos que están hablando del pasado, de la herencia histórica, llegan a Iván el Terrible, cualquier cosa del pasado. Y hay una generación que dice, sí, hablo ruso. Sí, mis parientes son rusos. ¿Y a mí qué me importa? Yo quiero ser europeo. Claro, hace más de 30 años soy ucraniano y somos europeos. Somos dueños del futuro, no somos esclavos del pasado. Claro. Y eso es el siglo XXI, esa es la globalización. Pero ¿tú crees que el ruso promedio, ahora mismo, el ruso promedio, que no puede sacar su dinero del banco porque le han hecho corralito, que no puede ver Netflix, que no puede conectarse con el mundo libre y por tanto ser libre él mismo, ¿tú crees que el ruso promedio también quiere vivir en el siglo XVI? ¿Apoya a Putin? Yo sospecho que quieren vivir en el siglo XXI. Yo también. De hecho, uno ve esos espectáculos tan extraños, hay mujeres que lloran porque les han cortado este... El Instagram. Eso es el siglo XXI. Claro. A alguien le parece, pero qué cosa menor. No, 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 no. Es moralmente muy superior, Instagram a la guerra. O sea, querer salir en una foto es moralmente superior, pero mucho más a una guerra. Y eso es lo que no se puede entender del mercado, porque el mercado no tiene épica, pero ha hecho avanzar éticamente la sociedad mucho más que cualquier evangelio. Qué gran frase esa. Es decir, los evangelios no comprenden, el mercado sí comprende. ¿Por qué? Porque busca su productividad. ¿Y qué es la productividad? No es una línea de producción que sale atrás de una fábrica. Son cosas que satisfacen deseos humanos. Son deseos individuales, son apetencias humanas, personales. El mercado siempre va a buscar más apetencias individuales, más diversidad, eso que no se puede entender desde el otro lado. Cuando aparece la última presentación que hizo Apple sobre sus productos, hay gente de distintos lugares, unas personas con turbantes o musulmanes de color A y el color B. Y hay muchas personas que entienden esto como corrección política y no están entendiendo que ese es su mercado. Que el mercado del iPhone y la producción del iPhone están hechos de diversidad. Eso es pasar a un nivel superior. Pasar a un nivel superior de productividad requiere esos valores. Que acá se va a desmayar Putin. Son valores femeninos. Pero es un avance ético. Pero por supuesto. Es formidable. La pacificación que trae el mercado consiste en eso, que las habilidades blandas, lo que llaman habilidades femeninas, finas, son las que hay que recurrir ahora. Por supuesto. ¿Qué hacemos con la fuerza? La fuerza se la dedicamos a los drones. Sí. ¿No? Las habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Las habilidades creativas, las artes, la cultura, el florecimiento del espíritu. Esas son las habilidades que hay que estimular. Y eso está ocurriendo muy por encima de la discusión política. Es decir, cuando uno ve la reacción del mundo hacia Vladimir Putin y hacia Rusia por esta acción, entiende que hay algo muy profundo que está ocurriendo que ninguno de estos bandos polarizados está entendiendo del todo. Sí. Pero entonces, si te escucho y si te entiendo bien, a la larga Putin no puede ganar esta guerra. No hay victoria posible. No hay victoria posible. Él se puede conformar con destruir todo, que creo que es en la etapa en la que está. Él aspira a eso, a destruir todo el país, todo a Ucrania. A destruir todo, como si fuera un villano de una mala película de James Bond, digamos, ¿no? Él está en eso. Y a sobrevivir en el poder. Pero, ¿qué es una victoria para Vladimir Putin? Quedarse con un territorio arrasado y ponerse encima que después de su victoria, lo que él quería que era estar lejos de la frontera de la OTAN, esté más cerca todavía de la frontera de la OTAN. Exactamente. Y con una serie de mentiras que nadie puede creer, ha puesto en duda el éxito de esa propaganda. Él está desbaratando a sus aliados, que es muy curioso. El nacionalismo, fuera de Rusia, está con Vladimir Putin. Es un nacionalismo que está apoyando a una potencia imperial. Esto es un disparate. ¿Tiene un nacionalismo...? ¿En qué nacionalistas piensas, por ejemplo? En todos los nacionalistas latinoamericanos, empezando por Bolsonaro. Los nacionalistas argentinos, ni hablar. Ni hablar. Son nacionalistas y nacionalistas católicos, ¿no? ¡Qué horror, ¿no? Es decir, que hay una derecha religiosa, la derecha que invocó Bolsonaro Moscú, Dios y la familia, que lo apoya, pero también hay una izquierda antiliberal o fascista que lo apoya. Bueno, que lo ha apoyado antes. Él ha juntado al chavismo con esa derecha religiosa nacionalista. Ahora, fíjate esto que es curioso, porque más allá de que ha conseguido eternizarse Maduro, más allá de eso, hay una izquierda nueva que está apareciendo, que tal vez hasta sea un poco más izquierda, porque yo creo que Boric... Por ejemplo, cuéntanos. Boric, yo creo que es más marxista, probablemente, que Maduro, ¿no? Pero si uno ve su discurso inaugural y algunas declaraciones anteriores, él se ha aliado, se ha alineado con Occidente en esta cuestión, apostando al derecho internacional, más allá de sus simpatías políticas, y se ha diferenciado por ahora, no hago presagios, esto se puede arruinar, ¿no? Pero se ha diferenciado de Chávez, se ha diferenciado de Ortega y demás. Y ha condenado inequívocamente a Putin. Entonces, tenemos esa izquierda que nace por ese lado, y la derecha religiosa nacionalista está lindiéndole el OAS al dictador y defendiéndolo hoy, y repitiendo su propaganda. Es muy curioso esto. Ahora, es un nacionalismo que apoya a una potencia extranjera imperial, un cristianismo que tiene cero de amor al prójimo, y un conservadurismo al que le gustan los movimientos insurreccionales. Esto es un disparate. Disparate. Y en medio de ese disparate, ¿dónde está la señora Cristina Fernández, vicepresidenta argentina? No le he oído una palabra contra el señor Putin. No, ella está en su mundo, y probablemente estaría muy dispuesta a hacer manifestaciones más... A favor de Putin. Más a favor de Putin. Pero básicamente está en su mundo perdido, en su isla donde está, digamos, a punto de ser olvidada, quejándose porque le rompieron los vidrios en... En el Senado. En el Senado. Cuando Biden dice no a los aviones de Polonia para Ucrania, ¿acierta o se queda corto? Bueno, esto está en varios niveles, creo yo, ¿no? Uno es el nivel político donde se juega todo esto. Hay un nivel filosófico que para mí es muy importante, que todavía hay que pulir mucho, y está el nivel militar. Ahora, lo que Putin plantea es una nueva guerra fría, y la guerra fría tenía unas reglas, las reglas eran, nos vamos a matar a través de terceros, vamos a armar a nuestros enemigos, pero entre nosotros no vamos a chocar. Esas eran las reglas. Y esas son las reglas que Biden está respetando. Esas son las reglas que Biden está respetando, pero hay una cosa que me llama la atención en su discurso, cada vez que dice, no le vamos a mandar los aviones, dice, le vamos a mandar armas de otro tipo. No sé, a lo mejor estoy siendo una expresión de deseos, pero a mí me suena a que con esa retórica, lo que está haciendo es legitimando el envío de estas armas, que ya no entran en la discusión. Y que son muy eficaces. Y que son muy eficaces. Los Sting, los misiles Sting, los misiles Javelin, los británicos, ahora van a mandar unos drones kamikazes, que no sé si los has visto. Increíbles. Ultralivianos, increíbles. Increíbles. Demuestra lo que tú decías, no ganas la guerra con más soldados, ni siquiera con más aviones, sino con tecnología. Con tecnología, absolutamente. Que es la misma forma en la que Estados Unidos venció a la Unión Soviética. Exactamente. Con la tecnología. Y eso, a veces creo que está pensado. No sé, a lo mejor estoy pensando demasiado bien, pero hay movimientos que me parecen interesantes. Y yo creo que lo de los aviones que iban a salir de Polonia, supongo yo que Polonia descubrió una operación que nunca se tendría que haber hecho explícita. Y que este fue el problema. Sí, porque Polonia no avisó que quería mandar los aviones a la base militar en Alemania, en Ramstein. Entonces, claro, el manejo fue chambón. Total, los tendría que haber mandado directamente. Tendría que haber sido un hecho consumado. Claro. Pero es curioso que cuando Putin contesta el envío de armas, dice, se van a crear problemas. No dice, voy a atacar con bombas nucleares a eso. ¿Es capaz de atacar con bombas nucleares? Desgraciadamente, lo hay nada más peligroso en la política de la guerra que un león herido. Es un león herido. La situación de Putin atrapado y fracasando, eso lo dice Thomas Friedman también. Me preocupa... El matón paranoico arrinconado. Claro, desgraciadamente dependemos de que sí, que en algún momento haya un golpe de palacio. Trump dice que si él fuera presidente todavía, Putin de ninguna manera habría invadido Ucrania. Eso es ciertamente improbable, pero yo creo que más allá de eso, que a mí... Hay una cosa que se ha estado diciendo en estos meses, es Occidente necesita líderes fuertes. No, Occidente no es eso. ¿Qué necesita Occidente? Rule of Law. Claro. Esos no son líderes fuertes. El imperio de la ley. El imperio de la ley, es como se gana. Que es más lento, porque si yo tengo que hacer un movimiento para contestar a un dictador, es más lento, pero es más seguro para nosotros. Y está visto que es más eficaz, porque suelen ganar las guerras. Ahora, a mí me parece que si el líder fuerte dice que Vladimir Putin es un genio, y el líder débil dice que Vladimir Putin es un criminal de guerra, capaz que nos conviene más tener líderes débiles. Son más duros, ¿no? Sí, ¿verdad? Preferimos a los caballerosos, blanditos, afeminados, porque al menos describen a Putin como lo que es. Exacto. Y acá, yo creo que más allá de que se considere si a Trump le simpatiza o no a Putin, que es otra cuestión, el hecho de haber planteado un conflicto con China a nivel comercial, que Estados Unidos nunca lo debió tener, no hay problema. El concepto de guerra comercial es no entender la guerra ni entender el comercio. Exacto. No puede haber una guerra comercial. En el comercio hay unida y vuelta. Las dos partes ganan. No hay pérdida en una relación comercial. Esto no lo entendió nunca. No, no lo entendió, pero además, de nuevo, aporta a la visión del mundo de Vladimir Putin eso, la creación de esta idea de que hay un globalismo conspirador, que es en el fondo un desafío a la globalización, que es lo que nos salva. Si China no dio más pasos en favor de Rusia, es porque tiene intereses comerciales con Estados Unidos y con Europa. Entonces, eso nos ha salvado. Planteó eso. Es decir, al establecer un conflicto con China, eso le dio espacio a Vladimir Putin. Al establecer un conflicto con la Unión Europea y con la OTAN, eso le dio espacio a Vladimir Putin. Al decir que el conflicto principal de Estados Unidos es con los inmigrantes, también le dio espacio a Vladimir Putin. Y eso es un disparate, porque la inmigración es el mercado. Es el mercado. Y lo que llaman inmigración ilegal es un mercado negro. Y además, yo estoy convencido que este país, para dar el próximo salto, para convertirse, y acá se desmayan otros, todavía más, en algo más femenino, necesita más inmigración. Claro, por supuesto. Tampoco es una guerra. La inmigración es como el comercio. Tienen que ganar en más partes. ¿Cómo va a haber una guerra contra unos señores que lo que quieren es trabajar? ¿Cómo va a ser amenazante para el país? La frontera sí, utilizada con fines de seguridad. Yo no tengo por qué dejar entrar maleantes. Ahora, ¿tú imaginas que China va a terminar auxiliando militarmente a Rusia? Yo no creo. Yo creo que, creo, básicamente creo que no le conviene. No le conviene. Y me parece que China es más racional que Vladimir Putin. Está un poco más avanzado en el tiempo. Porque China quiere competir con Estados Unidos económicamente, comercialmente. El problema es Xi Jinping, que es un líder también nacionalista, que también atrasa él. Ese es el problema que tiene China. Y hay que ver si el Partido Comunista Chino, que es nominalmente también comunista, en algún momento no sentirá que tiene que quitárselo de encima. ¿Tú crees que si Putin consigue convertir a Ucrania en ruinas, en escombros, tierra arrasada, como antes, expande su territorio, controla el territorio ucraniano, nadie quiere vivir ahí, nadie puede vivir ahí, han izado una bandera rusa en Kiev. Bueno, ¿luego va a por más? Yo no creo, pero hay gente que dice luego va, no sé, a uno de los países bálticos. O luego va a Polonia. Yo creo que va a seguir creando problemas en todos lados. No sé si va a animarse a avanzar militarmente. Pero esto lo lleva a un fracaso absoluto. Su victoria es un fracaso. ¿Por qué? Es un fracaso económico, porque queda totalmente aislado del mundo. ¿Cómo va a financiar? Si apenas parece que puede financiar el envío de comida para sus soldados, ¿cómo va a financiar? Leíste que están distribuyendo comida expirada. Sí, varios años. Sí. Varios años además de expiración, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan militar? Me parece que su expansión militar falla justamente por no vivir en el siglo XXI. La única forma de tener un ejército fuerte es tener una economía fuerte. Y él está, digamos, saboteando su economía en función de sus objetivos militares. De nuevo, él vive en Vikings. En Vikings. Es como me decías antes de comenzar, una reliquia. Es una reliquia. Es una reliquia, ¿no? Y él quiere vivir ahí y quiere llevar el mundo para atrás. Y tiene aliados de este lado, que sería bueno que entiendan lo que es el siglo XXI. No lo van a encontrar en la Biblia en el siglo XXI. ¿Dónde lo van a encontrar? Lo van a encontrar en lo que hace el mercado. Aprender del mercado. El teléfono móvil es un buen comienzo. Es exactamente un buen comienzo. La búsqueda de esos fines individuales que lo hacen posible. Lo primero es eso. A ver, yo creo que en un momento de la historia fue fundamental algo que el liberalismo consiguió, que fue la libertad religiosa. La libertad religiosa no fue ganada contra ateos, fue ganada contra religiosos. Claro. La libertad religiosa que permite la diversidad. Eso fue un salto muy grande, aunque, qué sé yo, ocupa una parte de la vida de la gente la religión. Pero fue importante porque produjo un salto. Sí, un salto al Estado laico, no convencional. Lo que se requiere ahora es un salto a esa diversidad que desde esa derecha religiosa se explican que es una conspiración marxista. No están entendiendo que eso es el mercado y lo que viene después de haber hecho automóviles, de haber hecho fábricas industriales, de haber llegado a Internet y a la globalización y demás. Y que es avanzar y la historia presenta estas alternativas. Avanzar o retroceder. Retroceder es carísimo y además posiblemente sea imposible. Es posible, es imposible, exacto. Y entonces, Occidente le está peleando a Putin una guerra que ni siquiera Occidente entiende por qué es superior, en qué es superior a Vladimir Putin. Porque dentro de Occidente hay mucha gente que cree, que tiene razón Vladimir Putin, que Occidente está en decadencia. Sí. Y no está en decadencia. No, no, claro que no. Está avanzando, ¿no? Mucho. El avance ético que describía es que ningún evangelio ha conseguido. Es decir, ahora, esta es la primera guerra con TikTok, con Instagram, con Twitter y con Facebook. Entonces, estas son armas de guerra también. Sí. Más o menos invisibles, pero yo me imagino a un joven, ¿sabes? En Moscú, a una chica en Moscú que dice, pero yo no tengo Instagram, no tengo TikTok, no tengo Twitter, me han amputado mi identidad, han mutilado mi creatividad. ¿Qué gano yo con tirar unas bombas en Ucaña? Devuélvame mi identidad. Claro, claro. ¿Qué gano yo con la identidad socialista y colectivista? ¿No? ¿Qué gano yo con el racismo, con la homofobia, con todas estas cosas que están de nuevo de moda? Que yo quiero, vuelvo a la cuestión del teléfono. Sí. Hoy que están de moda las mentalidades cerradas, cuando compran un teléfono van a comprar el más barato y el más eficaz. O sea, que con su dinero están pagando esa diversidad. La están pagando. Claro. ¿Y en qué consiste su racismo, su colectivismo, su xenofobia? En tratar de pagarle sus prejuicios, hacerle pagar sus prejuicios a los demás. O sea, que si no pudieran socializarla, si no fuera un proyecto socialista, su racismo, su homofobia, su xenofobia, todos sus colectivismos, tampoco les deberían adelante. No la pagan con su bolsillo. Claro. Cuando tienen que contratar a alguien en su hotel, nos están preguntando la persona que más le conviene. El racismo lo dejan para la política. O sea, para hacerle pagar el costo a los demás. Qué interesante. Eso es lo que hay que entender. Sí, sí. Que todo eso es socialismo. A mí, yo me río cuando veo la discusión ideológica que hay en este país, que es la cuna de esta filosofía, donde parece que de un lado están los socialistas y de otro lado están por los mercados. Lamento informar. Yo veo la discusión de dos socialismos decadentes que están siendo superados por lo que está pasando en el mercado, que no lo están comprendiendo y todavía no hay voces que interpreten el presente. ¿Te parece que Biden y Trump son dos socialismos decadentes? Sí. ¿En cierto modo? Bueno, en cierto modo representan eso, pero además, en el caso de Trump, creo que es antisistema. Claro. Yo no puedo entender un conservadurismo antisistema. Esto no entra en mi cabeza. No eso puede ser un conservadurismo antisistema. Sí. Ahora, hoy leía una frase que pronunció, y la leí precisamente en Telam, la agencia oficial argentina, que ha sido denunciada de ser muy pro-Putin, pero que dijo Putin. Él decía, a la escoria, a los traidores que no nos apoyan, o sea, a los rusos que quieren ser libres, que quieren ser europeos, los vamos a escupir porque son como moscas que se han metido en nuestra boca. Vamos a escupir a esas moscas. Yo pensaba, esto parece Hitler. Hitler hablaba así. Claro, es la purificación. La purificación. Rusia tiene que autopurificarse de estas moscas traidoras. Esto viene, es que por eso que... Es terrible. Los puritanos son los que han sembrado la sangre en el mundo. Exacto. Los sacrificios humanos. Exacto. La búsqueda y la expiación del mal. El nacionalismo, que siempre es una guerra interna, ¿no? Es la guerra contra los que no están con la pureza y con el proyecto colectivo. ¿Qué peligro es la pureza? La pureza es... Racial, religiosa, de toda índole, ¿no? Es una gran trampa. ¿Y qué es el mercado? La impureza. Claro, claro. El error. El error, el ensayo y el error. Por cada empresa exitosa hay 10 que fracasan. El mercado nunca va a prohibir el fracaso y el error porque es el secreto de su éxito. Claro. Es la impureza. Es el entrevero. Es la mezcla. Sí, el veasmo. Hasta nuestro desarrollo genético. Hemos llegado hasta acá a través del ensayo y el error. No hay un plan. Esta es mi última pregunta. Porque no he querido interrumpir el diálogo para disfrutar de tu cabeza formidable, volcánica. ¿Cómo termina esto? ¿Esto termina bien? Está abierto, sinceramente. Yo hoy tiendo a pensar que termina bien porque hay cosas que... Hay un punto donde nosotros nos hemos preguntado siempre cuándo el mercado va a superar a la política. ¿En qué punto? Porque la política viene y arrasa con todo. Sacan una ley y destruyen. ¿Cuándo el mercado va a superar a la política? Y es la primera vez que pienso que el mercado, y le llamo mercado a todo esto, está adelante de la discusión ideológica en este momento. Y eso es lo que me da esperanzas. Ahora sí sé, lo que sí estoy convencido, es que si esto termina con la derrota de Vladimir Putin por un cambio de régimen y con una Rusia que consigue terminar sus conflictos con Occidente porque se convierte en Occidente, tenemos 40 años de paz probablemente. Exactamente. Yo creo que termina así. Termina así. No es que Rusia consiga anexionar a Ucrania y los ucranianos se convierten en felices vasallos rusos. No. Es que los rusos van a querer ser como los ucranianos. Exactamente. ¿Y quién los va a privar de eso? ¿Quién los va a privar de eso? Exactamente. El obstáculo es Vladimir Putin. Es decir, habrá que remover ese escollo. Es que Rusia sería tan beneficiada de la caída de Vladimir Putin como Ucrania, o tal vez más. Regresa pronto. Un placer. Es absolutamente un deleite escucharte y leerte. Yo te leo siempre en tus ensayos en Infobae. Siempre publicas en Infobae. Y busquen a José Venegas. Tiene un catálogo de libros liberales, punzantes, cáusticos, aguerridos siempre. Qué bueno, José. Un placer, Jaime. Muchas gracias. Siempre bienvenido. Bueno, gracias. Hasta pronto. Una pausa y luego voy a entrevistar a nuestro querido analista financiero, don Alejandro Cardona. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta al programa. A mí desde muy joven me ha fascinado el mundo del dinero y siempre he tratado de ganar dinero honradamente. Por eso aprecio y admiro mucho a un señor que es mi amigo además que es un experto en ganar dinero en la bolsa de valores. Lo ha demostrado haciendo el mismo una fortuna y publicando unos libros altamente recomendables. Nos visita esta noche mi querido amigo el inversionista y conferencista Alejandro Cardona. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, querido Jaime. Una bendición. Es un honor recibirte. Igualmente, querido Jaime. ¿Cómo ha sido esta semana en la bolsa? El miércoles y el jueves sorprendentemente yo miro mucho el S&P 500. Sí, señor. Ese es el principal. Había bajado a 4100 y ayer jueves estaba arriba de 4400, ¿verdad? Sí, señor. Así es. ¿Tú habías visto este repunte, este rebrote? Sí, señor. Lo viste, ¿no? Esta semana ha sido muy importante porque martes, miércoles y jueves ha sido un rebote muy importante. El martes ocurrió una estrategia que tuve la oportunidad de descifrar. Es un salto, un gap, algo fabuloso que está cambiando el mundo hispano y es descifrar el momento exacto de cuándo el S&P 500 va a cambiar de tendencia con fecha y hora y todas las señales específicas. Y pudiste predecirlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esta semana ha sido una semana muy victoriosa para los hispanos que están entrenados y que saben qué comprar y el momento perfecto. Así que ha sido una de las mejores semanas puedo decir en el mercado de valores. Porque fue muy sorprendente, ¿no? Tú lo viste venir, yo no, yo vi lunes, martes, pensé que iba a seguir subiendo pero de nuevo hubo una, iba a seguir bajando, perdón, pero de nuevo hubo un rebrote significativo, ¿no? Sí, un rebrote muy importante. Acciones como Amazon, esa sí fue desde el inicio de la semana, tocó una zona de piso que eso está en videos y todo, si nos buscan en las redes sociales, ahí está. Sí. Y Amazon respetó un piso que había tocado desde el 2020 aproximadamente, 2021 y lo respetó muy bien y sigue subiendo. Tesla también como alternativa pues en la parte de energía ahora que estamos... Dos buenas acciones esta semana que termina. Muy buenas y Facebook, Facebook y Netflix y eso es importante que la audiencia lo tenga presente. Las acciones de tecnología en tendencia a largo plazo están en zona de piso, están en zona bien barata y el mercado a pesar de la guerra y de todo esto que tú le has hecho un seguimiento extraordinario, continúa al alza por lo menos en estas grandes del Nasdaq. Qué interesante lo que acabas de decir. Atención a eso. Las tecnológicas, las acciones tecnológicas que son probablemente tu especialidad están en el contexto de largo plazo en zona de piso. Sí, están como en un 50% de descuento en este punto. ¿Buen momento para comprar? Sí, este mes de marzo en todo caso es importante dejarlo terminar porque como lo que ocurrió en marzo del 2020, casualmente, tú recuerdas el rebote de abril del 2020. Claro, en marzo la bolsa cayó 30% por el coronavirus. Hasta marzo 23%. Y en abril fue impresionante. Y empezó el rebote. Está ocurriendo lo mismo en la misma fecha, pero tengo que aclarar igual que en tendencia a largo plazo, estamos en un punto bien alto, pero los intereses están bajos y esto todavía no son atractivos para el mercado. Si estamos en una inflación prácticamente del 8% y yo soy un inversionista que recibo dividendos y recibo los crecimientos en las acciones, pues no es negocio abrir CDs ni bonos del Tesoro. No, de manera que tu visión sagaz como inversionista, como analista financiero es en la bolsa de valores todavía hay grandes oportunidades. Hay grandes oportunidades y son bien rápidas. Esta semana fueron tres días, básicamente, martes, miércoles y jueves. Y jueves. El día de ayer, sí. Y con esto ya muchos estudiantes, 500, 700, 800%. Quería decirte algo muy importante, querido Jaime. Para nosotros los hispanos, la educación y el entrenamiento es clave. Todavía, y de hecho en Colombia y en muchos países hay estos ponsesquims, estas espilámides y la gente le entrega el dinero y se lo roban. Hace poco vi una noticia de una persona que también... Y la gente sigue cayendo. En esa trampa. Y yo quiero mandar este mensaje en este programa y tú me lo permites. Nunca le entreguen su dinero a nadie porque esas son pirámides y siempre se disfrazan de todas las formas desde Madoff hasta... Es muy importante lo que estás diciendo. Porque lo que Alejandro te enseña es tú mismo abres tu cuenta. Claro. Tú mismo. Cada persona abre su cuenta y la maneja como guste. Como guste. Una vez se ha entrenado con las estrategias que nosotros hablamos. Y eso es lo mejor que le puede pasar a uno, querido. Sí. Tuviste lo que ocurrió con el petróleo. Nuestros estudiantes aprovecharon dos semanas petróleo subiendo. Subió, subió, subió y después bajó. Después bajó, pero esas dos semanas, de hecho a las dos semanas yo ya dije esto, ya estuvo bien. Llegó hasta arriba de 130 y después ha bajado a menos de 100. Y ha rebotado el día jueves. Ha tenido un rebote importante. Seguimos en tendencia al alza del petróleo, querido Jaime. Y también podemos hacer dinero con estas cosas. Es impresionante todas las oportunidades que se ponen. Con comoditis, ¿verdad? El oro sigue siendo un buen lugar para recogiarse. El oro, el jueves, tuvo un rebote muy importante, rendimiento del 100-200%. Sí. Pero ese es el mensaje. Aprendamos de esto, esto vale la pena. A mí no me lo enseñaron ni en los posgrados ni en maestrías. Esto es la calle. Aprendiste como inversionista. Como inversionista. Porque Alejandro Cardona lleva muchos años invirtiendo en la bolsa, ha amasado una considerable fortuna, un patrimonio muy valioso y tiene la sabiduría de compartir sus conocimientos con las personas que deseen acercarse a él, ¿verdad? Así es. Tú tienes un número de alumnos, por así decirlo, de estudiantes. Sí, y nosotros lo que hacemos es educación. Esto es importante que la gente lo entienda que nosotros damos seminarios, educación, le enseñamos a la gente qué hacer cuando esto ocurre, cuando estas velas, todo esto, el volumen. Es algo precioso. Sobre todo porque lo haces dentro de la comunidad hispana que, como dices a menudo, no está demasiado familiarizada con el concepto de invertir en la bolsa, de ganar dinero como inversionista. Así es. Eso a veces hasta se ve mal. No deberías tener tanto apetito por ganar más dinero, pero es magnífico ganar más dinero. Es magnífico. Y fuera de eso, por la educación de nuestros hijos, por la salud, los costos se van incrementando, las rentas. Entonces, los hispanos tenemos que ganar más dinero. Ese es el remedio contra la inflación. Es el mejor remedio contra el que ganar más dinero. Tal cual. Así es. Que es tantísima la inflación, además. Sí, señor. Entonces, aunque la guerra sea prolongada, y yo me temo que lo será, Alejandro, ¿no? Sí, sí. Me temo que es una guerra que va a durar meses. Sí, señor. La Bolsa de Valores sigue siendo un lugar apetecible, ¿eh? Por ahora, sí. Sí, señor. Sí, sí. Y, de hecho, si cayera más, uno puede ganar dinero con las caídas. Claro. O sea, aquí siempre hay negocio, casi que todos los días. Yo no soy day trader. A la semana hago unos tres o cuatro inversiones, pero siempre hay alguna oportunidad. Es maravilloso lo que ocurre en la Bolsa de Valores. Pero para eso tienen que estar en contacto con Alejandro, tienen que entrar a la página de Alejandro, que es Seminario Creando Riqueza. Antes daba los seminarios presencialmente. Iban, me consta, miles de personas. Era una descripcionante. Así es. Apoteoso. Ahora, por la pandemia, ha tenido que reformularse un tiempo y estás dándolo online. Y el próximo va a ser sábado 2 de abril, domingo 3 de abril. Sí, señor. Y queda grabado por una semana las personas que de pronto no lo puedan ver en ese momento. Lo pueden ver por partes. Y esto está cambiando el mundo hispano. Hoy he recibido, quién sabe cuántos testimonios, querido Jaime. Personas que se han quitado los miedos, todos los complejos. Hay que quitarse los miedos. Sí, y hay que dar ese paso. Cuando uno estudia Henry Ford, todas esas personas. Fueron gente que de pronto no sabía todo, pero fue valiente. Y eso es lo que yo quiero decirle a los hispanos. Primero, ley de la finanza, nunca le entregue su dinero a nadie. Exacto. Así parezca difícil, dé el paso de fe, hágalo. Atrévase. Y su vida puede cambiar. Y su vida puede cambiar. La clave está en la información, en el conocimiento, en el entrenamiento. Así es, señor. Esto es lo que Alejandro Cardona les ofrece. Y todos merecemos ganar más dinero. Todos merecemos ser ricos. Y los hispanos merecemos ser ricos. Pero conozco a mucha gente que se me acerca en la calle y me dice, yo invertí gracias a Alejandro. Oh, wow. Sí, se me acerca. Estoy comiendo con mi esposa en un restaurante. Gente que ha invertido contigo y que les has cambiado la vida. Qué bonito. Muchas gracias, querido Jaime. Te quiero dar las gracias públicamente porque hace cuatro años exactamente me senté por primera vez en esta silla. ¿Cuatro años? Sí, señor. Qué maravilla. Y ha sido una gran bendición. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Siempre bienvenido. Muchas gracias. Siempre bienvenido. Acá te queremos, te apreciamos y te respetamos. 2, 3 de abril, Seminario Creando Riqueza Online. Apúntense, están a tiempo todavía y este señor les va a enseñar juiciosamente. A invertir, no mucho, ¿no? Con cantidades pequeñas, de una forma muy responsable, muy profesional. Exacto. Y esto tiene una gran, digamos, recompensa. Sí, señor. Un final feliz. Sí, señor. Atrévanse a creer que ustedes se merecen ese final feliz. Así es, querido Jaime. Que sean cuatro años más. Muchos años más. Bienvenido siempre. Muchas gracias, querido Jaime. Hasta pronto, querido Alejandro. Una pausa y regresamos a seguir. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Cuídense el fin de semana. Engríanse un poco, ¿no? Consiéntanse. Permítanse algunos caprichitos, algunas apetencias, minúsculos antojos. ¿Qué sería la vida si los caprichos y los antojos? Hay que saber engreírse. La vida es tan cortita y se pasa volando. Buen fin de semana. Con suerte, seguiremos conspirando el lunes. Hasta entonces. Buenas noches. No, no, no. No, no, no. Ni... Ni...